hola hola muy buenos días bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno por aquí les voy a estar compartiendo unas pequeñas ofertas que estuve aprovechando en la farmacia de cbs ok en la farmacia de cbs son unas ofertas súper facilitas que solamente van a verificar si ustedes tienen estos cupones ok yo tenía tres cupones de porcentaje tres cupones de porcentaje el primero era el de 30% de descuento en productos de regular precio que regular precio también tenía dos cupones en de el 10% de descuento que por aquí les voy a estar mostrando este es el 10% este otro del 10% y el 30% de descuento en total es el 50% de descuento este que que dice que tenemos entonces por aquí yo les voy a estar compartiendo qué es lo que yo estuve aprovechando con este porcentaje yo estuve aprovechando lo que es este producto miren este es para los mosquitos es para cuando te pican los mosquitos estos están en una promoción de compras uno y te van a dar cinco dólares en extra para como este está precio regular puedes utilizar esos porcentajes ok los puedes utilizar entonces agregue este y agregue este otro que es am creo que es para los pies si es para los pies el spray este está por 10 dólares y 99 centavos de 10 99 eso es lo que está este quedándonos para estos tampoco tenemos cupones solamente que vamos a estar utilizando vamos a estar utilizando lo que es el porcentaje en estos dos productos podemos utilizar el porcentaje yo los estuve pagando juntos o sea juntitos y aquí les voy a compartir lo que es el porcentaje que nos estuvo descontando que también otra de las cosas ahorita les voy a dejar saber cuáles otros productos ustedes pueden aprovechar con este porcentaje este para que así también ustedes aprovechen miren por aquí está 5 99 que es este producto y el otro costaba 5 25 en 10 29 perdón 10 29 el 30 por ciento de descuento me descontó 3 dólares y 9 centavos el 10 por ciento me descontó un dólar y 32 centavos el 10 por ciento me descontó un dólar y 19 centavos me tocó pagar 10 dólares con 68 centavos 10 con 68 aquí chicas lo que vamos a hacer es que vamos a pagar en efectivo o con tarjetas de regalo porque porque si nosotros utilizamos extravacs lo que va a pasar es que nos van a descontar esos porcentajes después de lo que nosotros hagamos para por ejemplo después de los extravacs ok entonces no conviene utilizar extravacs no conviene 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 pagar en efectivo o con tarjetas de regalo como ustedes quieran recuerden que tenemos tarjetas de regalo en la aplicación divota por aquí tenemos los cinco dólares tenemos los cinco dólares así que nos quedan por tan solo 68 centavos los dos productos pero esta oferta no queda ahí ya que la aplicación también divota tiene un reembolso para este producto de este dos dólares ok de dos dólares quedando la oferta completamente gratis queda la oferta completamente gratis donde está perdón tiene un reembolso de un dólar y 50 centavos un dólar y 50 centavos por aquí está mira un dólar y 50 centavos así que ya me los estuvieron otorgando a este nos quedan gratis ok estos productos nos quedan completamente gratis ahora si ustedes quieren llevarse escúchenlo bien se quieren llevar los chicles ok los chicles también están a precio regular a precio regular sólo que yo ya había hecho esta compra de los chicles en esta cuenta donde yo tenía ese porcentaje entonces yo ya no puedo realizar esta oferta otra vez porque es la oferta al límite de una vez por tarjeta ok entonces estos están a dos por tres dólares aquí vamos a estar comprando la cantidad de siete vamos a pagar 10 50 10 50 10 50 vamos a estar pagando 10 50 van a descontarle lo que es el 30 por ciento que sería el 30 por ciento sería ahora nos van a descontar a el 10 por ciento que es a nos van a descontar vamos a pagar 735 menos el 10 por ciento que sería más vamos a pagar 661 menos el 10 por ciento pagaríamos 5 dólares con 95 centavos 5 95 te regresan 5 dólares te quedan por tan solo 95 centavos que si lo divides entre los 7 te vienen quedando por 13 centavos cada paquetito de chicle yo ya no tengo sus porcentajes yo ya los vía ya ya los vía comprado así que yo les comparto por si ustedes los tienen aprovechen en los chicles yo siempre ando comprando chicles a precio regular bueno no yo mi esposo siempre compra a precio regular entonces dije no esta vez vamos a estar comprando a precio en especial de neta tito ando cocinando andamos haciendo de este almuerzo para la niña de la escuela entonces por aquí también les comparto que revisen sus tiendas porque estas toallas de la tena la marca tena creo que así se pronuncia están en liquidación solamente estos de la talla 6 hay unos que son talla 5 este a bueno de la numeración 5 estaban en 1099 esas no están más no están tan bajas estas están con un 75 por ciento de descuento me salieron a pagar 3 dólares a 3 dólares y 62 centavos 3 62 o cuánto a ver pero me déjenme les voy a mostrar cuánto pagué cuánto es 6 más 1.23 1.75 creo que salieron como a 4 dólares y 49 centavos si salieron a 4 dólares y 49 centavos les voy a compartir aquí está mi recibo yo compré dos este en esta tienda que fui había solamente las dos y vale la pena claro que si vale la pena yo me las traje porque dije yo es un buen precio precio regular es de 19 99 19 99 así que me traje las dos y por aquí les muestro el resultado final miren aquí unos otros podemos pagar con extra bats o revisen si ustedes tienen algún cupón citó para estos productos y ahí está 6 dólares en extra bats que deje perder y un dólar con 23 solamente mi bolsa salió un dólar 25 centavos no están regresando nada por esta oferta simplemente a me la quise aprovechar porque pues están en liquidación revisen sus tiendas porque si hay mucha liquidación miren por aquí yo tomé fotos de algunas cositas que ellos tienen y las borré creo solamente me quedó esta en una área donde tienen como los productos del airwits todos estos a borrelas demás fotos sin querer queriendo solamente esta me quedó si solamente esta me quedó esta foto pero bueno entonces revisen sus tiendas si les interesa y los productos por aquí les muestro que están marcados estos que les estoy compartiendo aquí está el otro o no es el mismo estos miren que también yo meto este fíjense que éste lo habían puesto de este lado para que no lo compramos tal vez alguien lo puso de este lado dirá si no se van a dar cuenta me este me fijé en la numeración y era de este lado estos están a 5 99 nos dejan saber que nos dan 5 dólares en extra bats ahora si te quieres llevar este producto también te lo puedes llevar está al igual dándonos los cinco dólares están aún te van a quedar un dólar y 29 centavos pero si tienes los porcentajes te queda mucho mejor entonces yo los dejo que tengan un bonito día nos vemos ahorita en un próximo vídeo